Estoy muy contento y nada, ahora a viajar y a sumarme ahí con los chicos. ¿Cómo que tomó esto? Nada, por sorpresa, estaba ahí acá disfrutando con mi familia y nada, ahora me voy para allá con una ilusión enorme. ¿Qué hablaste con Scaloni? Van a estar esperando allá con la mejor. ¿Entonces llamado por poder traer la copa? Sí, sí, feliz. ¿Qué estás haciendo cuando te llamaron, Ángel? ¿Qué estabas haciendo? Estaba con mi familia, con mi abuela, mis hermanas, mi sobrino, todo, con mis hijas. Ahora, de repente esto, ¿cómo fue un llamado por teléfono? Ahora, hace un par de horas. ¿Qué te generó eso en ese momento? Nada, como te decía antes. Ayer estaba jugando un picadito con Tiago Almada, él también está convocado. Sí, sí, también con él está muy feliz. ¿Va a viajar tu familia a ver la Copa del Mundo? Seguro, seguro que sí. Una lucha enorme, ¿no, Ángel? La verdad, la de tu vida. Sí, la verdad que sí, es un premio a todo el trabajo que vengo haciendo durante todos estos años, así que ahora lo voy a disfrutar al máximo. Primero fue un poco de tristeza y después la alegría absoluta total. Sí, me tomo ahora de sorpresa, pero muy feliz y con muchísima ilusión. ¿En qué personal, digo, un buen momento? No, nada, creo que estoy muy bien ahí en lo personal, ahí estoy disfrutando, así que jugar el Mundial es lo máximo. Ahora, a darle con todo y el sueño de todos los argentinos. Sí, 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 ya como te decía antes. Bueno, a ver, algún mensaje para todos los rosarinos, digamos, porque también te tomas. Los rosarinos en el Mundial, ¿no? Sí, sí, otro más. Así que nada, como decía antes, una ilusión enorme ahí todos los chicos a dejar la vida por esta camiseta y con ganas de trabajar, de sumar ahí para los chicos. ¿Hablaste con Messi? Sí, hablé con Fideo, con Los Cersos, alguno de los chicos ahí había hablado antes. ¿Qué te dijeron? Permiso, permiso, permiso. Bueno, gracias Ángel. Gracias Ángel, Ángel Correa, chicos.